Magdalena Magdalena, muy buenos días, nos encontramos en el predio, este predio espectacular que tiene la Sociedad Rural de Neuquén. Magdalena, una chica nacida y criada en el campo, ¿en qué parte del campo? y muy buenos días. Buen día José, ¿cómo estás? Mirá, yo soy de la zona de Las Lajas, no sé si conocen, que está a 50 kilómetros de la localidad de Zapala, en una estancia que está ahí cerca. ¿Cómo es la vida de un chico de campo? ¿A qué hora se levanta en tu intimidad de aquella niña que comenzaba a gatear, dando los primeros pasos? Me imagino que arriba de un caballo, de papá o de mamá. ¿Cómo es la vida del chico en el campo? Bueno, primero que nada, yo cuando era chiquita, estábamos cerca de un pueblo por suerte, porque hay chicos que no tienen esa oportunidad. Que están en campos muy adentro, pero por suerte yo estoy medio contra la ruta, entonces siempre tuve la oportunidad de tener un pueblo cerca. Yo fui al jardín, a la escuela, normal, digamos. Hice el jardín en Las Lajas y la primaria y secundaria estoy haciendo en Zapala. El tema por ahí de vivir en el campo es que tenés que ir y venir todos los días, del campo a la ciudad, de la ciudad al campo. Y es medio complicado a veces porque uno por ahí lo invitan a algo, tus amigos o lo que sea, y vos decís no puedo, estoy en el campo. Pero la verdad que el no puedo estudiar en el campo muchas veces es lindo también, porque tenés la oportunidad de estar en contacto, estar al aire libre, estar en contacto con la naturaleza y también aprender a trabajar. Uno desde muy chico aprende a trabajar, aprende el esfuerzo que valen las cosas y la verdad que eso yo lo valoro muchísimo. ¿Recordás, porque estoy seguro que un cordero montaste, lo recordás y te acordás cómo fue? Sí, yo era muy chiquita obviamente, pero sí, o sea, a lo que voy con el tema del trabajo infantil, hay mucha gente que dice, no, pero no hagas los chicos en el campo que estén todo el día, qué sé yo, pero el tema no es trabajo infantil. Vos vas a ayudar a tu papá, a tu mamá, ponele, hay trabajo en la manga con las vacas, con los terneros, las ovejas, lo que sea, y vos vas a dar una mano desde muy chiquito, ya te empiezan a introducir la cultura del trabajo, pero no es trabajo infantil como tal, es dar una mano nada más, para así ir aprendiendo cómo se hacen las cosas. Estás esquivando la pregunta, ¿cómo fue la primera vez que montaste un corderito, te acordás? Yo tenía como 4 o 5 años y estábamos con una amiga que yo tenía, tengo todavía el día de hoy, que era la hija de uno de los muchachos que trabajan en el campo y teníamos una cordera guacha y ya estaba medio grande y bueno, dijimos, sí, sí la subimos. Y yo me subí primero y salió disparada la cordera y yo volé, pero estuvo bueno. Feliz, feliz. Bueno, eso es un poco a nivel general. Ahora, ¿cómo es? Vos algo dejaste deslizar donde tus amigos te decían, che, nos juntamos y no puedo porque estoy en el campo, porque bueno, mamá y papá te llevan al colegio, te van a buscar, pero por ahí lo que tenés a la tarde de esta juntada no tenés. Ahora, ¿cómo hace un chico del campo para socializarse con gente extracurricular o extra de lo que es la escuela? Bueno, yo tengo muchos amigos que por ahí no van a la escuela, hacen lo que es homeschooling, porque están muy lejos de un pueblo, de una ciudad, porque están muy adentro en el campo y ahí se complica un poco, pero ahora gracias a internet y todo, que está llegando cada vez más a los campos, se está logrando un poco más. El tema por ahí, yo, que desde mi perspectiva, que yo puedo ir a la escuela todos los días, lo que hacen muchos padres es, se alquilan un departamento, una casa o algo en el pueblo y están durante la semana y los fines de semana vuelven al campo con los chicos. Pero lo que yo hice durante mucho tiempo y ahora sigo haciendo a veces, me voy al campo y por ahí también, en vez de esperar que te digan, nos juntamos y vos les digas, no, estoy en el campo, te llevas a tus amigos al campo. Y es algo que los chicos de la ciudad disfrutan muchísimo, el hecho de venir al campo, estar en la naturaleza, estar con los animales, es algo que disfrutan muchísimo. Me imagino más de uno corriendo alguna cordera, corriendo algún ternero y por atrás la vaca corriéndolo a ellos, ¿no? No, sí, yo tengo muchos amigos por ahí, o sea, hay muchas creencias también que tiene la gente de la ciudad que cuando vienen al campo es como que dicen, ay, no, pero ponenle los toros, los toros encaran el color rojo. Y no es cierto. Yo me acuerdo, yo una vez traje un amigo, yo estaba en primaria, tenía 10 años y traje un amigo y él estaba con un busito rojo y tenía miedo que lo encarren los toros. Y los toros, no... No, era uno más, era uno más. Bueno, hoy estás en la secundaria. Sí. Ya, por finalizar, te falta un año, dos. Me faltan dos años porque estoy en escuela técnica, estoy en cuarto año. ¿Qué pensás para más adelante? ¿Qué tenés proyectado de tu vida para más adelante? ¿Seguís relacionada con el campo? ¿Te vas a la ciudad a vivir como hay mucha gente que hoy se está yendo? ¿Cuál es tu objetivo? Yo quiero seguir relacionada con el campo totalmente. Siempre fue mi plan. Yo termino el secundario y me quiero ir a Buenos Aires a estudiar. Quiero estudiar veterinaria. Tengo grandes animales, así puedo seguir haciendo lo que me gusta. Y después supongo que volveré, pero siempre trabajando en el campo. Mientras decía esto, me imaginaba, nuevamente hago referencia a la nota de tu madre ayer, donde le decía que era histórico lo de ella, la primer mujer, presidente de la Sociedad Rural de Neuquén, pero también una mujer que es administradora de una estancia. ¿Cómo te ves reflejada en el trabajo y la labor que ha hecho tu mamá? ¿Y quién es para vos tu mamá? Bueno, yo desde muy chica veo todo el trabajo que hace, todo el esfuerzo que hace. O sea, los dos, ¿no? Mi mamá y mi papá. Pero mi mamá, al ser por ahí dueña y administradora, es como que por ahí lo veo más presente en ella. Siempre trabajando todos los días y siempre tratando de equilibrar la familia, el campo, la rural, todo lo que tiene que hacer. Y para mí es una persona importantísima, es el pilar de mi vida y es la que me enseñó tantas cosas, ¿no? Me enseñó todos los valores que tengo hoy en día, me enseñó cómo trabajar en el campo. Porque yo siempre me decía, yo volví al colegio y me decía, che, están capando los terneros en la manga. Y bueno, yo iba, porque era re divertido. Iba con el uniforme del colegio, iba a ayudar a capar los terneros en la manga. Y al día siguiente por ahí no tenía lavado otro uniforme, entonces iba con un uniforme lleno de mugre. Y me decían, ¿qué te pasó? Estuve con los terneros en la manga. Pero no, la verdad que es una persona que me inculcó la cultura del trabajo desde muy chica y eso yo lo valoro muchísimo. Porque algo que yo veo es que hay muchos padres que no lo hacen y terminan haciendo chicos que... Cuando tienen que salir al mercado laboral o lo que sea, no saben qué hacer. Si tuvieras que elegir el destino de tu vida, ¿el campo o la ciudad? ¿Qué elegirías? El campo, totalmente. Sí. Seguiría haciendo lo que hago y lo que quiero hacer. También es tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Porque yo creo que no podés recluirte a vivir en el campo toda tu vida. Para mí es buscar un equilibrio. Una chica muy joven, me gusta que le dé un mensaje a aquellos chicos que están en tu misma situación. Que vos lo dijiste muy clarito, el campo. Pero hay muchos chicos que están viendo si siguen en el campo o van a la ciudad. O sea, ¿cuál es el mensaje para cada uno de ellos? Y también que dediques un minutito para tus amigos, los del campo y los de la ciudad. Bueno, yo sí veo muchos chicos que se quieren ir del campo porque por ahí están lejos de la ciudad y no pueden hacer nada de lo que les gusta. Porque hay muchos chicos que están en el campo pero no les gusta el campo. Entonces, yo lo que les diría es, hagan lo que les gusta. O sea, si no te gusta el campo, está bien. Pero mientras estés en el campo, hacé todo lo posible. Ayudá todo lo posible. Porque realmente tus papás o con quien estás, está haciendo un laburo enorme. Para que vos puedas estar ahí. Así que, eso. ¿Y para tus amigos? Para mis amigos. Hola, estoy acá. Y perdón por casi nunca poder juntarme con ustedes después de la escuela porque me voy al campo. Prometo invitarlos más al campo. Y bueno, muchas gracias por acompañarme todo el tiempo. Bien, gracias. ¿Te presentás? Soy Magdalena Jerez de la Arminat. Tengo 17 años y vivo en la estancia La Porteña. Gracias. 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 Gracias.